Fue un balance positivo, debido a que venían por una etapa medio de impas con la pandemia, y año pasado hubo una serie de reconocimientos para deportistas que no han representado a nivel mundial. Nos parece sumamente satisfactorio y motiva a los que vienen abajo para seguir trabajando, seguir pensando que desde Crespo también se pueden lograr posibilidades de trascender las fronteras de nuestra ciudad, nuestra provincia y el país. Creemos que los clubes están trabajando muy bien, las actividades a nivel particular también, desde la municipalidad hacemos nuestro aporte y de esa manera creo que vamos a estar este año, 2023, también haciendo unos festejos como se merecen los deportistas, donde al culminar el año va a ser mucho mejor que el 2022 porque viene con el ímpetu, con las ganas, con los deseos, con las fuerzas y el interés de cada uno de los deportistas de crecer, de mejorar y de prepararse para hacer un año deportivo que sea el mejor de todos. Yo creo que es un salto positivo de calidad, de mejora, de visualizar a nuestros deportistas, de ponerlos en valor, dado que por ahí no trascienden tanto y de esa manera los que van a asistir a la fiesta disfrutan, los ven, los palpan, charlan, se sacan una foto, como decías vos, y están de esa manera compenetrados para querer algún día igualarlos o mejorar su rendimiento. Y eso creo que es muy bueno, donde apunta a que nuestro deporte, nuestra ciudad, siga creciendo, siga mejorando en pos de una mejor calidad de vida y una ciudad saludable. Nosotros cumplimos el rol de acompañarlos desde todos lados, no solamente a los deportistas, sino a los clubes, a las instituciones que realmente a veces necesitan un acompañamiento. Estamos semana tras semana yendo a los clubes para ver cómo están, qué necesitan, ver de qué manera podemos colaborar en la municipalidad. Y eso ha sido un tema de gestión para que de esa manera dejar un reflejo en lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado durante estos 8 años, tratando en lo posible de brindarle al deportista la tranquilidad que siempre va a poder ir a competir a disfrutar de su deporte con un pequeño aporte de la municipalidad o con el aporte que tiene de sus clubes o instituciones donde trabajan o representan. Nosotros, por ahí, siempre yo digo que nos queda el vaso medio lleno. Hay muchas metas por cumplir, muchas cosas que van a estar para poder seguir haciéndose, pero bueno, algunas cosas hemos hecho que creíamos que eran necesarias. Por ejemplo, para aquellos que no conocen acá, se ha hecho un circuito de ciclismo para que los chicos puedan estar. Se han hecho las escuelas deportivas barriales, se está mejorando el campo de Yapeyú, se brindan capacitaciones a los docentes, se ha hecho un torneo de verano volei, bombete en el Yape, se realiza un torneo triangular donde se le brindan elementos a los clubes, en este caso el año pasado de luminarias, y este año se las van a completar con otros aditamentos que no quiero anticipar para que no crean falsas expectativas. Se hace la actividad de la maratón de las escuelas donde se le brinda elementos deportivos a las escuelas. Es decir, una serie de actividades que realmente creo que han nucleado un objetivo del plan de trabajo desde el área del municipio para acompañar a todos los deportistas. Como así también el acompañamiento que hemos tenido de los periodistas deportivos, porque los periodistas deportivos año a año los convocamos y nos empezamos a reunir a principios de año para ya diagramar las fiestas del deporte y eso es positivo, realmente una relación cercana entre la difusión de las actividades, el periodismo, la comunidad, los clubes y el municipio.